Vamos a Siria con nuestro corresponsal para Medio Oriente, Gishan Bonos. Nos tiene detalles de la visita para el enviado especial de Naciones Unidas, Kofi Annan, en esa nación árabe. Adelante, Gishan. Hola, saludos, estimados televidentes. Efectivamente, el Ministerio de Información sirio dio a conocer que Damasco da la bienvenida a la visita de Kofi Annan como enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para Siria. Asimismo, aceptó recibir a la Subsecretaria General de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valeria Amos, que llegaría a Damasco el próximo martes, donde va a sostener conversaciones con el canciller de Siria, Walid Al-Muallem, y con el presidente de la Organización de la Media Luna Roja Siria, y realizará visitas a algunas zonas del país. El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Árabe, había anunciado anteriormente hoy que el gobierno sirio ha aceptado recibir al enviado conjunto de la ONU y de la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, el próximo 10 de marzo. Según declaraciones de Al-Árabe, el próximo miércoles se espera que Annan llegue a El Cairo para iniciar las consultas sobre su nueva misión y a partir en breve hacia Siria, y no descartó que Annan se reúna previamente con los ministros de Exteriores Árabes. Asimismo, el responsable Panárabe había anunciado hoy la designación del exministro palestino de Exteriores Nasser Qudua como ayudante de Annan en su labor mediadora en Siria. Annan será el encargado de promover una salida pacífica a la crisis siria mediante el apoyo de todas las partes implicadas en el conflicto. El gobierno sirio, en principio, había anunciado aceptar todo esfuerzo que ayude a solucionar la crisis de forma pacífica y sin violar la soberanía del país, mientras sectores del pueblo expresan su desconfianza de la misión de Kofi Annan, asegurando que la misma no pasa de ser una intervención externa en los asuntos internos de Siria. A su vez, la oposición interna acogió con beneplácito la designación de Kofi Annan como mediador, asegurando que su labor ayudaría a poner fin a la supuesta violencia oficial contra los manifestantes. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante estudio. Gracias, Kishan Buenos desde Medio Oriente.